¿Qué tal? ¿Cuál es? ¿Qué más? ¿Qué contáis? ¿Qué tal, mi amigo? Es una organización muy ambicioso, que ha tenido repercusiones no solo a nivel regional, sino también en la prensa mundial, como un ejemplo a seguir por todos los países del planeta. Desde el sector de agua y saneamiento, ¿cómo se está aportando para cumplir con esos objetivos del plan de descarbonización? La descarbonización no solamente es la disminución de las emisiones, que recordemos que muchas de estas emisiones vienen de transporte automotor, pero también muchas de las emisiones vienen de las aguas negras, de todo lo que son las aguas no bien tratadas o aguas contaminadas, que en esos muchos casos nos genera no solamente el CO2, sino que nos genera hasta metano, siendo el metano 21 veces más perjudicial para la capa de ozono. En ese sentido, sí o sí, dentro de la descarbonización, nosotros tenemos que hacer inversión en la recolección de estas aguas residuales. Por supuesto que el acumulo de estas aguas van a generar también biogás, pero es más bien cómo aprovechamos este biogás, que en vez de que sea liberado a la atmósfera, pues lógicamente la aprovechemos como una fuente energética.